Con medida no privativa de la libertad, pero vinculados a la investigación, quedaron tres de los cuatro policías adscritos a la seccional de tránsito y transporte del Cesar, señalados de presuntos actos de corrupción en el sur de este departamento. Estos son la teniente Yuli Paola Ramírez Daza, exjefe de la seccional de transporte y tránsito del Magdalena, el intendente Fernéis Flores y el patrullero Freddy José Cabo Ávila, mientras que al teniente Jordi Fabián Pavón Pacheco, exjefe de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, fue cobijado con medida de aseguramiento de casa por cárcel. En este sentido, los hermanos Juan Guillermo Londoño Agudelo y Carlos Andrés Londoño Agudelo, propietarios de las empresas Grúas Londoño, también quedaron en libertad provisional. Presuntamente, estas personas hacían parte de un grupo delincuencial Los Machines, quienes realizaban acuerdos monetarios en Aguachica y San Martín, para permitir el tránsito de cargas extradimensionadas y extrapesadas por las vías nacionales del país, sin cumplir con los requisitos de ley. Por estos presuntos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer, los cuales no aceptaron. Se conoció que en este presunto entramado delincuencial, hay otras empresas de transporte vinculadas, como también uniformados de la Policía Nacional próximos a ser capturados. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.